Para atender el hacinamiento carcelario y la violación de los derechos humanos, rompimos con un hecho. Hace 18 años no se construyó una nueva cárcel en Costa Rica. Esta es la nueva unidad de atención integral Pablo Présvere en Pérez Celedón. Albergará 256 privados de libertad, tendrá 6.000 metros cuadrados, con módulos para población penal, dormitorios para policía penitenciaria, clínica, planta de tratamiento, edificio administrativo, con una inversión de 17,8 millones de dólares. Ya se entregó una unidad de atención en San Rafael de Alajuela, para albergar 704 personas y se construye otra en Pocosí, para 604 privados de libertad. Una obra más que Costa Rica construye. Mapa de obras Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr Mapa de obras Mapa de obras Mapa de obras Mapa de obras 월